El equipo capitalino ratifica la base del equipo que llegó a las finales de la conferencia en la temporada anterior, reforzando de esta manera su identidad con jugadores locales o fuertemente identificados con la institución. Tavieres es uno de los jugadores más queridos por la gente y sus estadísticas ratifican su importancia en el equipo. Es el segundo con más presencia, 207 partidos jugados y el cuarto máximo anotador con 1.835 puntos en toda su historia. En la última temporada, Tavieres promedió 10 puntos y 7 rebotes en 24 segundos. Fue uno de los jugadores con mayor valoración, 15-6. La continuidad de Tavieres se suma a la de Lucas González, Mariano Marina y Matías Eidintas. Además, claro está, del entrenador Guillermo Bocliacino y de todo su cuerpo técnico. Ratificamos entonces que Maximiliano Tavieres jugará su sexta temporada en el Deportivo Viedma. Vale la aclaración, cuando dije promedio 10 puntos y 7 rebotes en 24 segundos, en realidad quise decir en 24 minutos 1 segundo. Esta es información en Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, es gratis. Ya superamos holgadamente los 10.000 suscriptores. Hacete parte de nuestra comunidad y mantenete informado. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. La Taxidad. La Administración.